Con actos culturales y educativos, se llevó a cabo en la unidad educativa Patronato San José de Tarbes la entrega de kits escolares para los estudiantes de seis unidades educativas subvencionadas por el gobierno nacional. Está atendiendo de manera directa a los colegios subvencionados. En Caracas tenemos un total de 220 planteles subvencionados y hemos, a partir de hoy, en 20 sitios distintos de toda la Caracas, de todo el municipio de Libertador, que está llevando a cabo ferias escolares, atendiendo en esta primera oleada a 92 planteles, que hace un total de cercano a 40.000 estudiantes. Es inédito esta atención, están llegando los productos escolares de manera directa a cada familia, 14 artículos escolares, para que nuestros estudiantes puedan disfrutar de sus materiales y tener calidad educativa. Asimismo, unos 79.000 kits escolares serán entregados en Caracas a los padres en las diversas unidades educativas públicas del país. Y lo vamos a distribuir de esa manera. En 17 puntos, que son planteles, y 3 puntos, que son cielos abiertos, va a beneficiar a todo el sistema educativo, estudiantes de inicial, de primaria, educación media y educación técnica. Los representantes de las diversas unidades educativas agradecieron el apoyo por esta iniciativa. Me parece muy bien, excelente, gracias a que a eso nos estamos ahorrando bastante dinero y me parecen de unos productos de excelente calidad y la organización que han tenido a la hora de la entrega del mes. Muchas veces no tenemos como comprar un cuaderno en la calle, lo que cuesta conseguir un cuaderno, más que todo el costo de un juego de escuadra, un compás, colores y eso. Y armar un kit tan armado como este, con todos estos productos, por el costo que nos están dando, de verdad que es muy accesible y muy importante. A que nos va a gran ayuda. ¡Gracias!